Diez días después, nos autorizan a entrar en el Colegio de Educación Especial de Guadalajara. Hoy es el día en el que el consejero de Educación de Castilla-La Mancha me ha citado, que acaba de llegar, para poder visitar las instalaciones del Colegio de Educación Especial Virgen del Amparo aquí en Guadalajara. Yo he venido y él también. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Alberto. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal tal? ¿Bien? Sí. ¿De maravilla? Lo que sí ya lo he comentado y tal, que no quiero salir aquí en la televisión. ¿Y eso por qué? Pues porque no. Como usted desee, no hay ningún problema, usted es libre de decidir lo que quiera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo estoy aquí todo en oscuro. El choque de luz, que de repente te hay mucho, un poco, digo, uy madre. Hola, ¿qué tal? Creo que nos vimos otro día también, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto. ¿Cómo está usted? Muy bien. Nos dejamos con nuestra gobernanta que... Ah, vale, muy bien, magnífico. Podéis asistir a toda la... ¿Cómo se elabora el menú? Qué bien. Comentar con ella los menús que se atendía diariamente. Sí. ¿Cómo se trabaja aquí en este... Magnífico, se lo agradezco un montón de verdad. Y si hay algún problema después, yo estaré por aquí y... Magnífico, pues nada. Ah, ¿no? ¿Cómo se ilabró todos juntos? Bueno... Todos los pregunto, como dice así, como toda esta comitiva, que normalmente no voy con toda esta comitiva. No, pero ahora vas a ir conmigo sola. Ah, vale, vale. Yo sola aquí hasta el peligro. Que yo encantado, ¿eh? Llevo 33 años aquí en el colegio. Madre mía. Le inauguré, me ocupo de los menús y ahora te voy a enseñar todos los menús que hacemos aquí. ¿Vamos allá? Vamos allá. Pues nada, venga, va. El consejero de Educación ha venido acompañado por su jefa de gabinete y por el delegado territorial de Educación. Esta es nuestra cocina. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Qué tenemos hoy para comer? Tenemos siete tipos de menú. El uno, general, paella mixta y jamón de york con ensalada y de postre, manzana. Los dos, puré. El tres, triturado. El cuatro, mixto, triturado y puré. El cinco, lo trae de su casa. El seis, no cerdo ni derivados. El siete, hipocalóricos. Cada bol sale con su etiqueta correspondiente. Para que no se crucen, ni se pierdan, ni se nada en haga. Efectivamente. Y una pregunta, ¿esto cómo se va decidiendo? Cuando viene el niño aquí al centro, se le hace una entrevista, se le entrega el informe médico a la TSE. La TSE evalúa lo que tiene que comer ese niño y si se lo podemos hacer. ¿Cuánto es el presupuesto por niño hoy día? 4,16 para la comida. ¿Quién construye el menú es usted? Yo tengo unos menús. Sí, básicos, que están ya hechos. Que están hechos con sus calorías, con sus proteínas, con sus... Sí, veo que aquí en el menú figura la valoración nutricional. Eso se hizo entre el médico, el cocinero, el director del centro y yo. Con esos menús base, yo elaboro el menú del mes. Y soy la responsable de cómo lo coloco. Para que cada día de la semana tengan carne, tengan pollo, tengan huevos y tengan pescado. Estos menús se mandan a los papás todos los meses. A la hora de elaborar el menú, ¿cuáles son los parámetros que le ayudan a saber que lo está haciendo bien? Cada dos meses viene el inspector de sanidad de aquí de Guadalajara y me da el visto bueno. Este es mi despacho. Mire, hay una cosa que cuando he visto el menú, que me ha llamado muchísimo la atención. Porque yo estaba revisando, yo no soy nutricionista, yo soy cocinero. Yo soy una simple gobernanta. No, pero vamos a ver, en la elaboración de un menú, los valores nutricionales son algo que hay que tener muy en cuenta. Y me ha llamado la atención que es muy curioso que diferentes valoraciones nutricionales de diferentes menús sean absolutamente iguales. Porque nunca he visto dos comidas que tengan la misma valoración nutricional, nunca. Y este, vamos a enumerarlo como el número uno, que tiene 879 calorías, 80 gramos de carbono, los lípidos y las proteínas, se corresponde exactamente igual que otro que es completamente diferente. Arroz blanco con tomate, ensalada de pasta, huevos fritos con patatas, magro de cerdo con tomate. Tienen una exacta valoración nutricional de uno a otro. Pero es que esto se repite en cuatro ocasiones. A mí esto, lo que me hace pensar en Gloria, y disculpeme que se lo diga, es que esto es un corta y pega, que las valoraciones nutricionales de este menú tienen la misma credibilidad que uno que venga de Raticulín. ¿Cómo se lo explico? No, no me lo explique, ya lo he entendido. No, no hace falta que me expliques nada. Pues a mí no me entra la risa. Pues no, a mí tampoco, pero digo que cómo me lo explicas, que digo que no hace falta que me lo expliques, porque yo lo he entendido perfectamente. Entonces, sí que es verdad, que es lo que te iba a decir, que de todos los menús no hay ficha, no hay ficha. Antes me dijiste que sí, ahora ya me dice que no. No, estas fichitas están hechas del año cuando yo entré. ¿Quiere decir que nadie ha ejecutado platos nuevos ni menús nuevos en los últimos 30 años? Pues alguien no ha hecho su trabajo. Todos los meses sí que hay variación dependiendo un poco también de lo que se puede comer los niños. Cuando hacen esos cambios, ¿quién le sella el cambio? Hay una mamá en el consejo escolar que es médico, y esa fue la que dijo, en la residencia donde yo estoy, se hace esto y tal, Gloria, pues prueba a ver si podemos, qué tal los niños, para variarles un poquito. Como certificación de un cambio, sinceramente, me parece lo más cercano a cero. Este sello que se pone aquí se hace sin mirar absolutamente nada. Y eso, eso, Gloria, sí que me preocupa un huevo. Las valoraciones nutricionales en un colegio son importantes, en un colegio de educación especial, aún más importantes. Y que estas valoraciones nutricionales estén puestas, pues eso, que da la sensación de que están puestas así al tuntún para rellenar un hueco, pues me parece grave.